Bienvenidos a este concierto in memoriam Rita Guerrero, a este homenaje íntimo, a este recordatorio. Espero que tengamos una comunicación profunda y un verdadero acercamiento. Voy a empezar con una cantiga de Santa María de Alfonso X el Sabio. Fue un repertorio que durante el trabajo que hicimos juntos siempre nos unió. Estas versiones instrumentales las realicé para el laúd renacentista en el año 2004 y en alguno de los conciertos que di con esta música Rita asistió y creo que lo disfruto bastante. Espero que ustedes también lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Y recuerdo muy bien. Y recuerdo muy bien que de estas piezas que voy a tocar a continuación. De estas composiciones mías muy antiguas. Me dijo que le habían especialmente conmovido y que le habían transmitido mucha vida. Es imposible para mí desligar desde entonces estas composiciones de esa percepción que tuvo Rita a finales del año 2010. Voy a tocar cuatro piezas de la serie que las englobo con el título de Al estilo antiguo. El Espíritu Santo Amén. 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 A continuación, voy a interpretar una composición que hice con el laud renacentista para la obra La Abadeza de Belén, una obra de ficción de Jorge Gidi que estrenamos en años recientes y que está situada en un contexto histórico específico de la Ciudad de México del siglo XVII, en esta Casa Belén, que se ubicaba donde ahora está el Centro Escolar Revolución y la Escuela Libre de Derecho, cerca de Arcos de Belén, que todavía tiene ese nombre, y es una composición, esa casa dependía del arzobispado, y este tema se llama el tema del arzobispo. Arcos de Belén 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 Amén. 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 Se dice ahora, a veces un poco como ironía, que se conoce a los amigos por quienes van a tus conciertos cuando los invites. Y bueno, en el caso de mi amistad con Rita, este sí me parece que fue un signo muy importante de amistad recíproco. No solamente compartimos el escenario, sino que acudimos a las invitaciones, a los conciertos. Por ello es que siento tanto el deseo al interpretar estas composiciones que ya no conoció Rita, que ya no pude tocar para ella, pues por medio de este concierto, de este inmemoria, de esta invocación, quisiera dedicarles, quisiera tocarlas para ella, para su espíritu. Lo mismo diría con este instrumento, que también ella no conoció, este laud renacentista, que se llama Temalacatzingo, y que es un modelo único, es un modelo no histórico, de laud renacentista de ocho órdenes, que me construyó el laudero Salvador Soto, y que es un instrumento que tiene una sonoridad excepcional por su claridad y la dulzura de sus voces. A continuación voy a tocar una pieza que se ha vuelto como un leitmotiv en mis conciertos, y es una versión de fandango que he realizado para el laud renacentista, utilizando varias fuentes históricas del siglo XVIII, que fue uno de los siglos más ricos en diversidad de fandangos de concierto. Música 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 Como última pieza del programa, voy a interpretar una composición mía para el aúd, que se llama Detrás del Oleaje, y se llama así porque esta composición provino de un sueño que tuve en la noche del Día de Muertos del año 2011. En este sueño estaba en una especie como de restaurante bar junto al mar, como en un muellecito, pareciera que las mismas mesas estaban ya encima del mar, pero con un soporte de madera, y ahí platicaba con algunos compañeros del ensample galileo, y llegaba también Rita Guerrero, y Rita me decía que por qué, bueno, platicábamos y yo le preguntaba que cómo estaba ahí, y que aprovecháramos para discutir de algunos asuntos, pero, recuerdo que en un momento le dije, yo te quería decir que te quiero mucho, y entonces ella volteó a verme y me dijo, eso sí es importante, como haciendo ver que las otras cosas de las que hablábamos no tenían tanta importancia en ese plano, y me acuerdo muy bien que cuando me volteé a verme y me dijo, eso sí es importante. Llegó después el momento en el que se tenía que ir, y a mí me daba mucho miedo, porque tenía que regresar de donde había venido, y en esa noche del mar, yo solamente alcanzaba a ver unas olas furiosas y muy altas, pero bueno, no era posible detenerla, y se iba por el mar. Y en la última, en la última escena, en la última imagen del sueño, aparecía un mar, totalmente calmo, donde se reflejaba la luna, y en mi conciencia que tenía dentro del sueño, ese era el lugar que estaba detrás del oleaje. Al despertar, me sentí muy confortado, muy consolado por este sueño, y lo agradecí como un regalo. Para corresponder ese regalo, hice esta composición, que se llama Detrás del Oleaje. ¡Gracias! 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 se sigue sintiendo como el primer día esa pérdida. Entonces, por ello les interpretaré esta endecha, ya crecen las hierbas de la tradición cefardí, y lo acompañaré para terminar con un ánimo esperanzador con el Chicón Canario, una música tradicional de nuestro país que está también dedicada a la tierra, pero en este caso a la tierra como esperanza de renacimiento. Es una música dedicada al maíz cuando aún no emerge, aún no ha emergido de la tierra. Entonces, la endecha y el Chicón Canario. Ya crecen las hierbas, y grande color, y este mi corazón lo vi, le pondo luz. ya crecen las hierbas, y dan de verduras, y este mi corazón lo vi, le pondré con tristura. y este mi corazón lo vi, y este mi corazón lo vi, le pondré con tristura. Ya crecen las hierbas Y grande color Y hasta mi corazón Que vive con dolor 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 Y hasta mi corazón